Estamos ya mismo en comunicación con la Ministra de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación, es Eli Gómez Alcorta. Eli, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Diego, Luli, a todo el equipo, ¿cómo les va? Bien. Eli, lo primero para preguntarte es, vinculado con algo que vemos que falla con mucha, mucha asiduidad, es la cuestión de las perimetrales, ¿no? ¿No podría trabajarse desde el punto de vista legal que alguien que viola una perimetral inmediatamente sea detenido? Porque vemos que en los casos muy recurrentes esto no pasa. ¿Vos cómo lo ves? Bueno, primero hay que decir que la violación de una perimetral implica un delito que es la desobediencia judicial. Digamos, ahí hay una orden de un juez o una jueza que está diciendo que una persona no puede acercarse o ir a determinado lugar o acercarse a determinada persona. Y cuando eso se incumple, implica justamente, no es que uno, si no, no tendría sentido el dictado de las perimetrales. El problema, lo que falla es, por un lado, ¿qué sucede cuando se denuncia esa, digamos, esa violación, esa perimetral? Y acá nuevamente caemos en el mismo punto, porque en estos días y ayer, a partir de la conmoción que nos genera a todos el femicidio de Úrsula, la indignación, la bronca, que además yo necesito decirlo que todos los días tenemos un caso de femicidio, ¿no? El de Úrsula tiene algunas particularidades y además genera la reacción de un pueblo y la reacción de la policía frente a la reacción de esas pibas que salen a gritarles que es una vergüenza y con una indignación, pero todos los días tenemos un femicidio o un travesticidio en nuestro país y lo que tenemos es que la mayoría no denuncian, no presentan denuncias judiciales o denuncias policiales, hay que decir que solamente el 20% de las víctimas de femicidios lo hacen, entonces cuando uno se pregunta ¿por qué no van a pedir ayuda? ¿por qué no van a denunciar? La respuesta está en, bueno, claramente cómo interviene. Y acá tenemos un caso de cómo interviene la Fuerza de Seguridad y la Administración de Justicia o los poderes judiciales. Interviene mal. Entonces, cuando uno se pregunta ¿por qué no van? Porque cuando intervienen, cuando se dicta una perimetral y la persona le incumple, ¿qué es lo que sucede? Nada. Y no es que haya algún problema, es que debería suceder algo. Si a una persona se le dicta una perimetral y le incumple, eso es un delito de desobediencia y lo que indica, y esto es como para nosotras, para el Ministerio Esclave, indica riesgo. Nosotros estamos hablando de unos hechos que cuando se denuncian, a diferencia de un hecho que sucedió, es decir, alguien vino, me robó, se llevó las cosas, no me genera riesgo ese hecho en el futuro. Acá son una cantidad de hechos que lo que van indicando es si hay más riesgo o menos riesgo para esa persona que es la que está presentando una denuncia o pidiendo ayuda. Lo que no se evalúa son los riesgos. Ahora, si una persona es adicta, tiene riesgo. Si una persona tiene un arma de fuego, tiene riesgo. Si una persona agresora en una situación de violencia de género tiene denuncias respecto de otros hechos, eso implica riesgo. Si una persona es miembro de una fuerza de seguridad, implica riesgo. Si una persona incumple una perimetral, implica riesgo. Los riesgos significan una sola cosa, que la mujer o las mujeres que están vinculadas a esa persona pueden morir en manos de esa persona. Hay que decirlo así, concreto. Entonces, la idea de no puedo hacer nada respecto de varios funcionarios o funcionarias judiciales es una vergüenza. Pero mi pregunta... Porque sí se puede hacer porque hay riesgos. Y los riesgos implican que deberían, en todo caso, detenerse a esas personas. Y no es una detención por fuera de las reglas, de las garantías y de las reglas de los procesos judiciales. Las reglas de los procesos judiciales admiten que en esas situaciones, efectivamente, se pueda detener a esas personas. Pero, Gómez Alcón...